Eres muy atractivo aquí en Japón. Aunque ustedes no crean, los japoneses consideran muy atractivos los rasgos occidentales. Como por ejemplo, el doble párpado. Es algo que muchos japoneses superan para tener doble párpado, ya que consideran que se ve bastante bonito. Otra de las cosas que consideran bastante atractivo de una persona, es la nariz. La nariz que la tiene más respingada. Como sabrán los japoneses, pues muchas personas tienen la nariz un poco más plana, y eso no les gusta mucho. Y la mayoría se opera para poder tener una nariz un poco más grandecita o respingada o más alta. Otra cosa que les gusta bastante a las japonesas o los japoneses, es que normalmente la gente de occidente tiene la cara más fina. Aquí en Japón se caracteriza mucho por unos rasgos más como redondos en cara, y a las chicas no les gusta ese rasgo. Les gusta a las chicas que tengan rasgos perfilados y finos, como mucha gente de occidente. Y muchas cosas más, como por ejemplo que tienen bastantes curvas entre chicas. Los chicos son más musculosos o más fuertes.